Día de boda Día de felicidad Y con mucho regocijo y con mucha alegría Les vengo a cantar Miren su rostro, llenos de alegría Y con una sonrisa, y con una sonrisa Demuestran felicidad Felicidades, muchas felicidades Deseamos que las bendiciones y mucha salud sobre sus vidas estén Felicidades, muchas felicidades Deseamos que las bendiciones y mucha salud sobre sus vidas estén Que en su hogar Reine la paz Y que desde ahora se comprendan y se guarden Para nuestro Señor Felicidades, muchas felicidades Deseamos que las bendiciones y mucha salud sobre sus vidas estén Felicidades, muchas felicidades Deseamos que las bendiciones y mucha salud sobre sus vidas estén Felicidades, muchas felicidades Felicidades, muchas felicidades